Las mujeres eyaculan y la respuesta es sí. Las mujeres emiten un líquido bioquímicamente parecido al semen. En el momento del orgasmo, en la mayoría de los casos, la cantidad es pequeña, que ni la propia mujer ni su pareja sexual se dan cuenta. Pero a veces la cantidad puede ser abundante. Este líquido no es orina, es incoloro, inoloro y está producido por las glándulas uretrales y periuretrales, que se encuentran en el canal uretral. Así que ya sabes, las mujeres sí eyaculan. Si quieres más videos como este, no olvides seguirme en mi Instagram y en mi canal de YouTube. Gracias por ver el video.